FD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook de FD Bordados y Estampados. Oye, ya tú sabes que MMM a tu mesa te hace más fácil comer saludablemente porque aprendes cuáles alimentos son buenos para prevenir algunas condiciones. Pues ahora, cada vez que ordenas, ahorras más, mira, y te dan 10% de descuento en tu primera orden, 15% de descuento en tu segunda orden y en tu tercera orden, 20% de descuento. Y como siempre, la entrega es gratis, por eso es que MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Ordena y compra hoy por teléfono o en la aplicación móvil de MMM. Mira, puedes pagar con tu MMM FlexiCard, tarjeta de crédito, tarjeta de la familia o ATH móvil. ¡Facilito! Come saludable y ahorra con MMM a tu mesa. Julio, estoy con usted, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Julio, ¿de qué pueblo viene? De Trujillo Alto, Puerto Rico. De Trujillo Alto, Puerto Rico. Qué bueno que está con nosotros aquí. Gracias a Dios. Y podría ganar, Julio, hasta 200 dólares. Mire, don Julio, yo tengo en... Encuentra el rojo. En cada línea hay solamente una roja. Yo le voy a preguntar, Julio, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Y usted me dice, si usted la encuentra, yo le doy a dar 20 pesos por cada línea. Hasta llegar a un máximo de 200 dólares, Julio. ¿Está bien? Sí, señor. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Julio, comenzamos. ¿En dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En el centro. En el centro. No, estaba aquí en su lado. Pero tranquilo, vamos poco a poco. Julio, ¿en su lado, en mi lado o el centro? En su lado. En mi lado. No. Estaba en el centro, Julio. Julio, ahora, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o el centro? En mi lado. En su lado. No. Julio, ¿tú estabas hablando con Raimundi ahora? ¿Tú estabas saludando a Raimundi? Que eso se pega, se pega en la saladera. Nada, Julio, vamos para adelante. Para atrás, ni para coger el impulso. Ni para coger el impulso. Ni para coger el impulso, no va para atrás. Mire, Julio, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. En su lado. No. Estoy diciendo que no son. Anda, Julio. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Ya me estoy preocupando esto, Julio. ¡Vamos, Julio! Julio, ¿dónde está? En su lado, mi lado o el centro. ¿En el centro? Centro. ¡No! En mi lado. Mira lo facilito. Julio, ¿dónde está la roja? En su lado, mi lado o el centro. ¿En el centro? ¿En mi lado? ¡Sí! ¡Eso, Julio! Seguimos. ¿Dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En el centro. ¡No! Estaba al lado de acá, Julio. Julio, tranquilo. En su lado, mi lado o el centro. En su lado. Mi lado. ¡No! Estaba adivinando al revés. Julio. ¿En dónde está la roja? En su lado, mi lado o el centro. Ahí, ahí, Julio. ¡Centro! ¡No! Lo último que se pierde es la esperanza, Julio. Tranquilo. ¡Opa' adelante! ¡Pobre Julito! ¡Pobre Julito! Esto está, esto está más amado que un limber de gas. Julio, tú te quieres quedar con 20 pesos asegurado y jugamos por 20 pesitos. O, jugamos por todo, pero si pierdes, pierdes todo. Hasta los 20 pesos. ¿Qué es eso de basal? ¿A riesgarme? A perder. ¿Quieres todo? ¿Quieres llevarte los 20 pesitos y jugamos por 20? No, no, no. Bueno, Julio. Atácalo todo otra vez. Julio. Puede ser que yo viví. Ya, ya yo te quiero mucho, pero las posibilidades están en contra tuyas, ¿sabes? Sí, de verdad. Sí, sí, porque hay que las posibilidades. Bueno, Julio. Sí. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado? Todo o nada, ¿verdad? Todo. ¿Por todo? Sí. ¿O te quieres quedar con los 20 pesos nada más? Pero si falla... Dios ayuda a uno. Dios ayuda. Hasta los 20 pesos se van. Dios ayuda a uno. Yo le pido a papá... ¿En tu lado, mi lado o al centro? ¡Centro! ¿En el centro? ¡Estoy en mi lado! ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Aquí? Tócame la que tú quieres. ¿Cuál es, Julio? Venga acá. ¿Cuál es? Venga acá, Julio. Venga acá. ¿Cuál es la que tú quieres? Esa. Sácala. ¡Sí! 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 ¡Julio, sí! ¡Sí! ¡Eso, Julio! Julio, felicidades. Mira, Julio, así. ¡Wow! Julio, al micrófono. Que Dios me los cuide a toditos. Que el Señor esté con todo el mundo. Gracias, Julio. Te llevaste los 200 dólares. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría, Julio! Dios te bendiga. ¿Me puedo ir, eh? ¿No todavía? ¿Ah? Nada. Te llevaste los 200 pesos. Quédate ahí con nosotros un ratito para que ve el programa. ¿Para quedar ahí? Sí, claro que sí. Dale, dale. Señoras y señores, acaban de llevar los 200 dólares y nos vamos con el carrito de compra Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox, limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Te presentamos el nuevo Clorox Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Productos de calidad hechos en Puerto Rico. Bueno, ya yo estoy preparado aquí. Edison. Correcto, Edison. Edison, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. ¿Y usted es soltero, casado? Casado. ¿Cómo se llama su esposa? Margarita. Margarita, envíale un saludo ahí a Margarita. Dile que la ama mucho. Ella sabe. ¿Ella qué? Ella lo sabe. ¿Ella lo sabe? ¿Cuántos años he casado? 16. Ah, pues ya lo sabe, ¿tú sabes? Ella lo sabe. Oye, Edison. Yo tengo el carrito de compra para ti, papá. Tú tienes que colocar el carrito de compra aquí, exactamente en el mismo centro. ¿Preparado, mi amigo? Sí. Edison. ¿Cuántos hijos? ¿Tienes hijos? No. Estás ahí muy bien. Edison. ¿Tú quieres tirarla tú o quieres que traiga al productor? ¿Quieres que traiga ahí a Jaycee? Mira, Jaycee está pegado. Jaycee está caliente. Jaycee está en los top ahora. ¿Quién tú? Puede ser la muchacha. Su daily lo hace muy bien. Stephanie también. Jaycee. Está bien. Trae a Jaycee para acá. ¡Eh, Jaycee! ¡Eso! Vamos allá. Bueno, vamos arriba. Jaycee tiene buen récord. Vámonos, Jaycee. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡Nos fuimos, Jaycee! El carrito de compra. Ahí va. Ahí va. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. ¡Sí! ¡Solo! ¡Perfecto! Muy bien. Eso es. Se llevaron el carrito selecto. Y ahí estoy preparado. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo vienes, Elizabeth? Debe que baja. Elizabeth, ¿dónde la quieras tirar? ¿De 100, 100, 300, 400? De 100. De 100. Ven para acá, Elizabeth. Ese es tu 100. Elizabeth, un solo tiro. A la una, Elizabeth. A las dos. Y a las tres. No, no pudo ser. Gracias, Elizabeth. Próximo participante. Viene por ahí. Óyeme. Ahí viene Félix. Félix, ¿estás bien? Sí. ¿De qué pueblo vienes? De Canóvana. Canóvana. Félix, ¿de 100, 200, 300? De 100. De 100. Dale, dale, Félix. Voy a ganarte algo. Voy a ti, papá. Félix, 100 billetes. Vamos, Félix. ¡Sí! Tiene 100 acumulados. Muy bien. Próximo participante. Amenco. Américo, Américo. Ah, perdóname. Lo estoy viendo de lejos. Américo. ¿De qué pueblo, Américo? De Salinas. De Salinas. Américo, venga para acá. Américo, vente para acá. De 100 pesos. De 200, de 300, de 400. De 100. Vamos allá. A la una, a las dos y a las tres. Américo. ¡No! Gilberto, venga para acá. ¿De qué pueblo vienes, Gilberto? Venga, baja. Venga, baja. De 100, de 200, de 300, de 400. Nos vamos de 100. Vamos de 100. Vamos arriba. Gilberto, escúcheme. Usted es el último participante. Trata de llevarse esos 100 pesos. Me encantaría que se lo lleve, pero tiene que echarla. Realmente estamos cerca. Gilberto a la una. Gilberto a las dos. A las tres. ¡No! No pudo ser. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico. Gana. Vengo rápido. Todo sigue, todo sigue, todo sigue. ¡No, no, 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 Gracias.